Saludos comunidad biocéntrica. Un lunes más con un nuevo tema que esta vez se trata de el valor de la consigna. Y aunque es un tema que ya hemos hecho en algún otro vídeo, insisto en él porque quiero contarte una experiencia que estoy llevando a cabo. Pero también quiero invitarte a que te quedes hasta el final del vídeo porque voy a compartir contigo una noticia que puede interesarte mucho. Entonces te invito a que te quedes hasta el final porque será en el final que la voy a contar. Bien, el tema está, hablando de la consigna, está en que, bueno, en todos los años que yo llevo facilitando, que ya son unos cuantos porque me titulé en el 2008, aunque desde el 2007 ya tenía autorización de mis directores de la escuela, Silvia Eick y Luis Octavio Pimentel, pues bien, nunca se me había ocurrido como repetir sesiones, repetir sesiones íntegramente con la música y con la propuesta. Nunca, nunca, o sea, sí que es verdad que he utilizado sesiones, pero siempre las he modificado, algún ejercicio, alguna música ha cambiado, o sea que nunca han llegado a ser, pues, las mismas. Entonces, en los dos grupos de iniciación que empecé el año pasado, en septiembre del año pasado, pues llevamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con lo cual son cuatro meses. Y en enero decidí que iba a hacer las mismas sesiones, al menos nueve sesiones seguidas, exactamente iguales desde el inicio. Porque mi interés de investigar, que es lo que me ocurre siempre, para seguir profundizando y aprendiendo, pues mi interés está basado, dijéramos, en qué ocurre cuando yo hago la misma sesión, exactamente la misma sesión, con las mismas músicas y la misma propuesta, después de cuatro meses, ¿qué ocurre? Mi intención era valorar el grado de integración del movimiento, de la vivencia, del movimiento motor afectivo. Valorar, en estos cuatro meses, basándome en los mismos ejercicios y las mismas músicas, cuál era el grado de integración afectivo-motora. Y llevo escasamente tres sesiones, y esta semana será la cuarta, y te puedo decir que lo que estoy observando es, no solamente estoy viendo el grado de integración afectivo-motora, que siempre es muy interesante ver cómo progresan en la manera de moverse, en la manera de entregarse a la vivencia. Esto, por supuesto, como lectura corporal, pero el detalle que quiero compartir contigo, sobre todo, es el de la consigna. Fíjate tú que te voy a contar algunas de las cosas con las que yo me he encontrado en esta propuesta que estoy llevando a cabo, en esta investigación que estoy llevando a cabo, y te voy a contar que, por ejemplo, es muy interesante recibir... Ellas no saben, por supuesto, las personas que están participando no saben que estamos repitiendo las mismas sesiones. Y entonces, lo que observo es que en la rueda de intimidad verbal del día siguiente, en la que está abierto el compartir de los sentires y las percepciones de la sesión anterior, pues ninguna de las personas habla de... Ah, sí, esa sesión ya la hemos hecho. O incluso, ese ejercicio ya lo hemos hecho. Es curioso, porque comentan, sí, este ejercicio parecido ya lo habíamos hecho a veces. Y alguna ha dicho, sí, aquel ejercicio ya lo hemos hecho alguna vez. Pero queda como muy difuso, curiosamente. Y se vive como algo realmente nuevo. Entonces, yo pensando, digo, qué interesante como cosas tan básicas es como la sincronización melódica, como la serie de fluidez, o los segmentarios, que es algo que se hace de manera bastante recurrente en las sesiones, pues como que en estos cuatro meses apenas recuerdan esos movimientos, o si los recuerdan, los recuerdan como algo parecido. Sí, es verdad, ya lo hemos hecho, pero no lo viven como algo repetitivo y aburrido. Esto es muy interesante. Entonces, lo que yo he percibido en mí, primero, que me cuesta, que me ha costado, como, o sea, la tendencia es, pues voy a cambiar la música, o esta vivencia la voy a cambiar por otra muy parecida, pero, o sea, y entonces no, me he regido para que sea exactamente igual, la música todo igual. Pero en el momento de explicar la consigna, allí, aquí es donde yo no soy la misma. No soy la misma. Han pasado cuatro meses. Estoy en un lugar diferente. Aunque las necesidades, dijéramos, del ejercicio son, siguen siendo la integración afectiva motora, mi percepción, mi percepción, de cómo explicar el ejercicio, ha cambiado, porque yo no soy la misma. Yo he seguido estudiando, me sigo formando, he leído otras cosas que me han nutrido, he participado de esto, de lo otro, de más allá. Yo tengo un nuevo campo para ofrecer información. Entonces, si bien es verdad que hay una parte como técnica de la vivencia en sí mismo, mis consignas no son iguales y esa es una de las claves de que la vivencia no termine siendo la misma, porque tampoco son los mismos ellos y ellas, los participantes. Pero mi interés radica en la consigna. O sea, yo como facilitadora, en la consigna. No puedo hacer dos consignas que sean iguales, se parecen, pero no son iguales. Y entonces, ¿cuán importante es la consigna en sí misma? Entonces, esto es algo que siempre me llamó muchísimo la atención desde la misma formación de viola danza, ¿no? ¿Cuán difícil es hacer la consigna, explicar el ejercicio? Y si bien es verdad que la formación, pues eso, como que practicas y en sí y hacer una consigna correcta que se entienda para que los participantes no anden preguntando pero, a ver, es que no he entendido qué has dicho, sino que sea una cosa concreta y sobre todo que esté basada en la biología, en la biología, en el sentido de conectar con nuestra corporeidad desde lo biológico que es la base fundamental de viola danza. Entonces, ahí es donde en las formaciones podemos hacer esa práctica que bueno, que es la que es, que es la que es, que cuando salimos de la formación y cuando empezamos a facilitar nuestros grupos es cuando nos vemos con con esas grandes dificultades de explicar, poner palabras a aquello que que estamos ofreciendo en cada vivencia concreta. Esa es la gran dificultad porque poner la música con la vivencia eso es algo que aprendemos que ya está dado que sabemos que funciona o sea que no no que vamos seguras en eso la clave es la consigna como utilizo la palabra para que sea un mensaje sobre todo en los inicios para que sea un mensaje lo más neutro posible claro preciso que vaya a la corporeidad no al cuerpo sino a la corporeidad vivida y no se vaya a otros campos que sólo podrán ir abriéndose en la medida en la que vayamos integrando el movimiento en la medida de la práctica y de la progresividad y de la constancia de los participantes en venir y en todo eso y entonces esta esta esto que se puede vivir como un problema porque en realidad hay muchísimas personas que cuando salen de titularse y en sus primeros años pero incluso también llevando tiempo facilitando porque esto no facilitar espacios biocéntricos es un aprendizaje eterno porque estamos facilitando la vida o sea estamos somos servidoras de la vida entonces es eterno la vida es una constante evolución y siempre estamos evolucionando y atentas con esto que siempre estemos evolucionando que no nos quedemos con que ya lo sé y allí me quedo anclada y allí malamente porque es cuando nos creemos que estamos en un lugar de poder y no es el caso no es el caso de la facilitación biocéntrica no es el caso entonces es una constante evolución así que la consigna en sí mismo es una constante evolución enseñar a a dar consignas adecuadas es algo que sólo va a tener sentido cuando cuando honramos la palabra en sí misma cuando ejercitamos la escucha de lo que digo la coherencia de lo que digo la la verdad de lo que digo entonces es un ejercicio constante de escucharme de entenderme en todos los aspectos desde la base biológica enfocada en la corporeidad no en el cuerpo como ya he dicho la corporeidad vivida que esto ya sólo esto ya es extraordinario sólo esto ya es extraordinario y a partir de esta base biológica de la corporeidad a partir de ahí es donde podemos empezar a ampliar el campo del conocimiento con otros campos con la mística con las neurociencias con la psicología con la antropología con otros campos que pueden aportar alguna cosa pero sin desfocalizarnos en en esta escucha cuando nosotros estamos facilitando consignas estamos facilitando la consigna en sí mismo es el primer paso a la vivencia con la consigna ya se está ya el participante ya está vivenciando es el primer paso la antesala de la vivencia del movimiento corporal y no diría antesala incluso diría o sea es el el contacto porque la palabra nos recordemos que es vibración sonora por tanto es movimiento en sí mismo y hace un efecto de emoción en motion movimiento al fin y al cabo que es vida con lo cual es muy importante cuál es el lenguaje de biodanza para la consigna gran tema gran tema este gran tema y te voy a contar que este el el sábado pasado estamos al lunes pues el sábado pasado el día 28 si no recuerdo mal el número participé en un encuentro online con Sancler Lemos que ofrecía pues un compartir enfocado en la trascendencia a partir de unos escritos que se que se de de su de su módulo en en una de las escuelas de Mar de Plata si no recuerdo mal que se empezaron a transcribir la el módulo con toda la sabiduría de Sancler Lemos entonces a partir de ahí se han hecho unos unos escritos que en forma de libro y se está abriendo la posibilidad de de leerlos estos escritos que se que se envían en pdf y y el otro día Sancler pues abrió la posibilidad Sancler y la gente que está trabajando con ello por supuesto que es un trabajo enorme es una labor amorosa exquisita o sea bueno exquisita cuidado porque en Brasil exquisito es una palabra fea o sea excelente diríamos bien entonces con Sancler que es uno de los grandes de la biodanza como tantos otros que estuvieron con Rolando Toro que estuvieron con él co-creando la biodanza y a la vez aprendiendo pues entendí perfectamente la importancia de la consigna en Rolando Toro por qué Rolando Toro en un inicio no había rueda de intimidad verbal por qué y esa parte Rolando la usaba para explicar la teoría porque porque las consignas de Rolando Toro igual que la parte teórica eran profundamente significativas en sí mismas estaban cargadas en el buen sentido de la palabra estaban llenas de significado de un significado profundo que apuntaba a la corporeidad y entonces muy interesante cuando Sancler leemos en la hora y media que estuvimos o sea diez no casi dos horas que estuvimos en el conversatorio bueno no en un conversatorio en realidad sino en la plática absolutamente maravillosa y sabia de Sancler leemos en una de las cosas que dijo fue que en violanza él considera que no es necesario hablar de divinidad porque el humano en sí mismo ya es divino y entonces qué interesante esto cuando hablamos del sentido de la sacralidad de la vida y esto me hace me hace recordar en la mística en las en María Magdalena en el en el evangelio apócrifo de María Magdalena y en los místicos y las místicas más bien agnósticas que hablaban de de el humano auténtico entonces cómo cómo incluir toda esta sabiduría en la consigna para que el participante y la participante vivencien desde ese mismo lugar entonces la única forma de que esto se dé es haciéndolo es haciéndolo pero sobre todo escuchándote escuchándote lo que dices y cómo lo dices la coherencia con que lo dices la coherencia de pensamiento sentimiento y acción y la acción no es no es un discurso no es algo que tú puedas aprender que te enseñen en un manual eso se dará en un principio como un como un apoyo como como hacemos en biodanza como una muestra pero el el arte de la consigna es en sí misma la práctica que se va generando en la medida que vas haciendo la consigna y vas aprendiendo del arte de comunicar que es el arte de la coherencia existencial porque es en la palabra en la que creamos realidades es con la palabra que significamos y entonces me parece muy interesante y también muy interesante que al principio de de lo que San Kler le hemos dice la biodanza romántica que es la original en la que los participantes no son clientes sino que son humanos con los que estamos co-creando realidades hacia un mundo mejor pero no un mundo newish no sino un mundo auténtico donde aquello que aprendemos nos sirve no sólo para acumular conocimientos saberes experiencias sino para transformarnos porque cuando nosotros nos transformamos se transforma al exterior y esa es la clave de este tiempo como te decía que al principio no era sólo música movimiento vivencia eran cuatro música movimiento vivencia y consigna mira tú y a mí me da pleno sentido que sean cuatro porque en realidad son cuatro las direcciones cuatro los elementos cuatro los ángulos del cuadrado que son el símbolo del humano en geometría sagrada entonces me da sentido me da sentido así que la consigna es muy muy importante y y todos lo sabemos como yo con la consigna modelo la diferencia fíjate bien espero que que estas reflexiones que comparto contigo te inspiren y sigamos entonces y llegado este momento quiero contarte lo que te estaba contando al principio que te pedía que te quedaras hasta el final que es que estamos desde el agosto del 2022 o sea del año pasado empezamos a a crear un una propuesta de grupo de apoyo para facilitadores noveles o facilitadores de biodanza incluso en que estén en el último año de formación de biodanza para qué pues para apoyarnos para apoyarnos los unos a los otros con nuestras experiencias con nuestros miedos con nuestras incertidumbres con las cosas que investigamos con todo para apoyarnos en el camino de facilitar porque el camino de facilitar es un viaje de iniciación en realidad y puedes vivirlo en solitario que es una opción o puedes vivirlo en compañía en comunidad biocéntrica que es mucho mejor ¿por qué? porque crecemos todos crecemos todos al compartir entonces nuestro grupo que empezó como te digo en agosto del 2022 pues no solo crece sino que crece hacia adentro o sea en profundidad en sostén nos estamos sosteniendo y ha surgido la el impulso de pues de seguir creciendo y para ello hemos abierto la tercera edición de el grupo de apoyo que consta de cuatro aulas que no solo te van a ofrecer un material pedagógico biocéntrico muy interesante para que tú uses en tus grupos y en la gestión de tus grupos sino que también te van a dar la puerta si tú quieres a participar en el grupo de apoyo que tenemos en Telegram pero solo puedes entrar al grupo de apoyo si haces este curso de cuatro de cuatro aulas para que todos partamos desde el mismo lugar entonces quedan abiertas las inscripciones y te voy a decir que las fechas para que se va a dar el curso de apoyo de grupo de apoyo para facilitadores es los lunes de febrero que son el 6 espérate 6, 13 20 y 27 es un curso online y el horario es de 20 a 22 horas en la península ibérica entonces tienes que mirar tu franja horaria allí donde estés por si quieres participar si te interesa escríbeme a mi correo electrónico aquí te lo escribo aquí abajo y y te indico cómo cómo hacer para inscribirte recuerda que es la primera clase es el día 6 y tienes tiempo para inscribirte hasta el día 2 o 3 como máximo así que si si te interesa pues no pierdas tiempo bien seguimos muchas gracias por estar ahí estoy muy feliz de de todo amor y servicio hasta la próxima gracias